Muy buenos días YouTube, no sé cómo habrá quedado este timelapse, pero bueno, no pasa nada, yo lo pongo y así es una toma más. Hoy es un día muy especial, se me ha cagado un dinosaurio en la casa, mirad. Dios, toda la pared manchada, mirad esto. Como mi mano, eh. Ahora estaba desayunando, haciendo un poco el watchlist, ahora me haré un cafecito, tengo que ordenar un poco esto porque está muy mal. Mirad, mirad que solecito me entra desde aquí, desde la habitación, brutal, eh, brutalísimo. Nada, noticias, noticias. Ayer me apunté al gimnasio, quiero sacar abdominales de nuevo y ponerme un poco fuerte. He notado últimamente que no estoy como me gustaría estar y eso no me da la seguridad que quiero tener conmigo mismo, la autoestima. Entonces me he apuntado al gimnasio, voy a estar remando casi todos los días. He comprado un montón de cosillas, eh, abocado, tortitas de maíz, tortitas de arroz, cereales, avena, que no falte. Y un montón de manzanas para picar, para picar manzanas. Mejor picar manzanas que chocolate, ¿no? Hay que ponerse fino, fino. Nada, voy a preparar el cafecito y ahora os veo. Ahí está. Quito el volumen, que si no, con la musiquilla del Spotify me quitan los derechos de autor y no me van a pagar el euro y medio que me dan por las visitas del canal. Nada, voy a hacer una fotico con el cafecito y la tostada y a ver qué tal queda. Nada, tres, dos... Ahora os dejo un momento, porque por la mañana siempre me gusta escribir todos los objetivos que tengo durante el día. Y como hoy no lo he hecho, lo voy a hacer ahora. Un segundito. Bueno, estoy en la pared seca de Rafael. Es esta pared que hay aquí. Mirad el pedazo de salto que hay aquí. Justo en este punto son 28 metros, 28 metros, que son justo un metro más que los que saltan en estos vídeos de Red Bull. Este es el punto de salto. Desde aquí nos impulsamos y os aseguro que esto caga, caga mucho. Bueno, ya se ha pasado la mañana, he pasado al perro, luego he ido a comer a casa de mi hermana. Ahora he vuelto a casa, ya con las pilas recargadas y para ponerme a explicaros algo y he tirado todo el café. Así que nada, recojo esto en un segundo y ahora os cuento. Bien, son varias las cosas de las que os quiero hablar. La primera de todas es que durante mi experiencia en Londres, no solo leyendo libros y desarrollándome, sino también conociendo a gente que ya tenía un montón de experiencia, me di cuenta de que lo mejor que le puede pasar a una persona es equivocarse y fallar. El motivo principal por el cual fallar nos hace mejorar es porque llevamos los humanos la competitividad dentro nuestro. Queremos siempre competir para mejorar y avanzar. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que la mayoría de veces lo enfocamos como si estuviéramos compitiendo contra alguien. ¿Y qué pasa cuando compitas contra alguien? Pues que cuando consigues ganarlo, dejas de mejorar. En cambio, si cuando estamos compitiendo, tratamos de mejorar quien éramos ayer, nunca tenemos límites, nunca llegamos a alcanzar el éxito. Si competimos con nosotros mismos, siempre estamos avanzando, avanzando y avanzando. ¿Y por qué digo esto? Pues bien, cuando quería lanzar mi empresa por primera vez, estaba buscando un montón de softwares que me dijeran cómo podía vender el producto, cómo podía darme a conocer, cómo podía hacer las cosas, pero no hay una fórmula mágica, no hay un sistema que te diga si haces esto, tendrás este resultado. Con lo cual, me decidí a lanzar mi producto para poder sacar así números, para sacar estadísticas y poder así mejorarlo en un futuro. Este futuro ha llegado y ahora estoy planificando lanzar la empresa el día 15 de febrero. Con lo cual, os quiero enseñar unas cuantas de las preguntas que me estoy haciendo para poder lanzar mi empresa y que vaya bien encaminado. Bien, son varias las preguntas que yo me hago a la hora de lanzar mi negocio. En primer lugar, es quién me ve, quién me sigue, quién me hace preguntas por InstaDirecto. Es muy importante saber cómo voy a enfocar el producto para que las personas que me vean lo compren. Después, quién te compra, quién te ha comprado en el pasado, cómo ha llegado a ti. ¿Ha sido por Facebook Ads? Si ha sido por Facebook Ads, ¿los anuncios han sido exitosos o no lo han sido? Después, necesitarás también un capital en tu empresa. ¿Vas a hacer un crowdfunding? Digamos que muchos inversores van a invertir en tu empresa. ¿O vas a tener socios capitalistas? Después, una vez tienes todas estas cuestiones planteadas, puedes empezar a plantearte otras. Como por ejemplo, ¿qué buscan? Estas personas que te ven, ¿qué te buscan? ¿Te buscan porque les caes bien? ¿Porque sois amigos? ¿Porque les interesa tu contenido? ¿Qué es exactamente lo que quieren? ¿Y cómo lo quieren? Por ejemplo, en mi caso, tengo un curso que enseño conocimientos que he ido aprendiendo durante muchos años y lo tengo por escrito. Pero claro, dependiendo de lo que pueden gastar, yo podría hacerlo esto por vídeo. Podría currarme un montón de vídeos, contratar a un fotógrafo, contratar a un cámara, contratar una oficina para poder hacer los vídeos de forma profesional. Entonces, claro, dependiendo de quién me ve, quién me ha comprado en el pasado, de cuáles son las estadísticas de mis Facebook Ads, si las personas, por ejemplo, de Suiza me han estado viendo o si me han estado viendo los surafricanos. El budget, digamos, el bolsillo de las personas que me ve es muy importante para determinar cómo podría ser que lo quisieran y cómo lo puedo hacer yo. Porque si esta gente no puede gastar mucho, no voy a gastar yo mucho en hacer un producto excepcional. Entonces, según lo que pueden gastar, determino mi grado de implicación. ¿Vale? En este caso, ¿qué estoy buscando yo? ¿Ayudar a la gente o hacer una academia y hacer profesionales de trading? Es muy diferente. Hasta ahora he estado ayudando a la gente, colgando un montón de contenido gratuito en YouTube, pero tal vez lo que me interesa es hacer una academia, hacer profesionales y sentirme de verdad realizado porque hay gente que de verdad está ganando dinero. Entonces, según el grado de implicación que yo ponga, tendré que decidir a qué país de procedencia me quiero enfocar. Si me quiero enfocar a españoles, a suramericanos, a suizos, va a depender. Además, cuando decida el país de procedencia de las personas que van a estar viéndome y a las que voy a estar yo formando y vendiéndoles mi producto y mi conocimiento, tendré que determinar cuál es el horario de la sala de trading, cuál es el horario en el que formaré a estas personas, cuál será el horario en el que estaré llamando a toda esta gente para asegurarme de que están entendiéndolo todo. Después, por otro lado, según el país de procedencia, voy a tener que determinar si produzco nuevo contenido, si el que ya tengo me vale, o si necesito crear nuevo. Porque no es lo mismo un curso por escrito con ciertas bases financieras que un curso grabado mucho más avanzado de finanzas que ciertas personas de ciertos países no podrían entender. Con lo cual, es todo una rueda. Y lanzar un producto, si no tienes todo bien detallado, va a ser muy complicado. Todo esto son temas muy amplios, ¿no? El quién te ve, quién te compra, si haces o no anuncios de Facebook, cuánto capital dispones para ello, qué buscan los clientes, cómo lo quieren, cuánto pueden gastar los clientes para determinar cuánto puedes gastar tú para la calidad del producto que vas a ofrecer. Son cosas muy, muy, muy extensas. Ya las iré separando según cada vídeo, pero hoy quería mencionarlas para que veáis un poco qué es lo que se me pasa por la cabeza y cuando digo que estoy muy liado, que entendáis que tengo muchísimas cosas que pensar y analizar. Ahora mismo estamos tratando de determinar cuál será el grado de implicación que tenemos nosotros en la empresa, porque antes éramos cuatro y ahora somos dos. Entonces, habrá que repartir las faenas y no podemos fallar. Por cierto, mirad si va en serio lo que dije ayer de que no me voy a proponer cosas que no puedo cumplir, que me he escrito en la libreta que si no cumplo todo lo que me propongo por la mañana hacer durante el día, no voy a comer durante las 24 horas. Con lo cual, deseadme suerte y productividad, porque si no cumplo grabar este blog, hacer backtesting durante 3 horas y 8 cosas más que me he escrito en la libreta, mañana y durante las próximas 12 horas no podré comer. Así que nada, me pongo a currar y nos vemos mañana.